Bueno, como siempre, como siempre, se van, se van, se van, se van, se van. Ay, Gorgito, Gorgito, Gorgito. Mirá, te voy a hacer una pregunta, vos qué opinás sobre el tema del cocinero argentino, el gordito simpático calabrese. El gordito. Y el gordito, sinceramente, gordos a fuego y que lo echen, porque evidentemente Hernán Lombardi... Es suave, eh. Para algunas cosas es suave. Para algunas cosas es demasiado suave. Yo no es que merezca el tipo que lo echen, porque al fin y al cabo lo único que hizo fue poner la musiquita, porque no tuvo huevos ni para cantar. No, 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 sí, sí. Arrancan el programa el domingo poniendo la musiquita de Mauricio Macri, la puta que te parió, que es lo que están en este momento, el hit de moda del kirchnerismo, en todos los lugares donde lo pueden imponer. Porque empezaron las canchas de fútbol y siguieron estadios de todos los deportes, y después lo trasladaron al cine, lo trasladaron a salas de teatro, lo trasladaron a la calle en Florida y Diagonal. El otro día había un grupo de músicos que estaban tocándolo. Y el gordo lo puso, se mandó el chiste de ponerlo como música. Antes de empezar había un grupo de músicos, ahí, no sé, aparentemente el que tocaba los teclados me dijeron el flaco Dolina. Me parece que he leído algo por ahí. Y ya te digo, lo suficientemente cobarde como para no cantarlo, pero puso la música. Sinceramente, cuando vos estás en un lugar y para cocinar una milanesa te pagan 180 mil pesos por mes. Sí, la verdad. Yo lo he visto, he visto la tira, no estoy hablando por boca de ganso, porque se ha publicado en todos lados la tira de lo que cobra mes por mes. Sí, sí, sí. Me parece que si a vos te echaban por esto, te echaban por pelotudo. Porque a nadie se le puede ocurrir, porque hay otros que han salido a defenderlo, y no hay defensa posible. ¿Y saben por qué no hay defensa posible? Porque estos tipos empezaron a hablar de persecución política o que no había libertad de expresión. Señores, mientras Ebe de Bonafini esté en el canal público diciendo las barbaridades que dice el presidente de la república, les pido por favor que se callen la boca y no digan una palabra. Si hoy Víctor Hugo Morales no está en Radio Nacional como estaba, es pura y exclusivamente porque no quiso arreglar por menos plata, porque cobraba una barbaridad. Cuando lo quisieron llevar a la normalidad, dijo que no y se fue. Con respecto a Roberto Navarro, Roberto Navarro no arregló con una empresa privada que es C5N, que es Cristóbal López, o mejor dicho, y todos sabemos, es Cristina Fernández de Kirchner. No arregló su dinero y se fue. O sea que no fue perseguido por nadie. Acá nadie persigue a nadie. De la misma manera... Yo creo que tenemos un canal oficial, el antiguo Canal 7, que brinda la posibilidad a mucha gente que realmente, sinceramente, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, no lo merecen. Porque si le dan un espacio a las madres de Plaza de Mayo, lo veo perfecto, pero a las madres no a Eve de Buena Fija. Exactamente. Porque la verdad que esa mujer deja mucho que desear y ya no representa a las madres. No es que aparte ella misma ha dicho que las madres dejaron de ser una organización de derechos humanos para pasar a ser un partido político que va a seguir siendo socio, nace y muere siendo socio del Kirchneri. Bueno, pero si es un partido político... ¿Por qué tiene que hacer publicidad a un partido político fuera de la campaña, de las épocas de campaña? Totalmente. Sin embargo, la tenemos haciéndolo. Bueno, muchachos, vamos a ser un poco más coherentes. Muchos dicen, uy, a lo mejor piensan, estos sangran por la herida porque se presentaron, presentaron su programa al señor Lombardi en su momento hace dos años y el programa, con todo el derecho del mundo, no les habrá gustado. Me parece muy bien. No, perfecto. Pues no a todo el mundo le gusta el dulce de leche, por suerte, si no la vida sería muy aburrida. Ahora, a uno sí le puede llegar a molestar cuando ve que fue descartado un programa como este y sí pusieron a la señora Eve de Bonafini. Totalmente. Entonces, bueno, tampoco quiero ni una televisión, ni una radio nacional que sea a favor del gobierno, que sea oficialista. No, quiere ser libre. Esto no es del gobierno, esto es del Estado. El Estado es el que tiene que determinar qué va y qué no va y a mí me parece correcto todo lo que hagan, pero cuando se van de la raya, me parece que hay que pegarle de alguna manera. Entonces, salir a decir, como salió a decir Hernán Lombardi, que él garantizaba la libertad y que le parecía que se habían desubicado y que tenían que pedir disculpas si querían. Si no querían pedir disculpas, no pasaba nada. Mirá, hay una cosa que siempre lo hemos dicho en este programa que hay una diferencia muy grande entre libertad y libertinaje. Yo creo que cuando vos mordés la mano de que te da de comer, cuando vos... Sí, sobre todo cuando comés de esa manera. Comés de esa manera. Cuando vos faltás el respeto, no a una persona, sino a una sociedad, porque hay gente que lo ha agotado, tenemos la posibilidad de tener diferencias, la veo perfecta. Yo esta semana tuve una discusión bastante grande por una foto que subí y un comentario que hice de personas que lamentablemente no piensan como yo, la respeto, la respeto como le dije, y una de esas personas que después se ofendió muchísimo porque salió una persona que yo no conozco, y le empezó a decir barbaridades. Entonces dice, ahí tenés a uno de tus amigos, le aclaré, buscá, fíjate, entrá en el Facebook, ya que entrás en el Facebook, fíjate que yo esa persona nunca la tuve como amiga. Entonces, no me vengas a poner, dice, no, lo que pasa es que hay que fijarse lo que uno pone en el Facebook, la verdad que hay que controlar. Y yo a esa persona le digo, y se lo digo directamente en el aire, de que ella me agredió muchísimo, dijo un montón de barbaridades, y después se sentía ofendida cuando otra persona la atacó a ella, y se sintió ofendida. Mirá, vamos a empezar por el principio, Guillermo, lo que tendrían que ser, si las redes sociales, la gente se tiene que empezar a identificar, o sea, no puede ser que cualquiera diga cualquier barbaridad, y es un honguito, es un nombre fantasía, o lo que llamamos fakes, nosotros, no puede ser eso, o sea, cada uno que se haga responsable, que diga lo que quiera, pero que se haga responsable de lo que dice, como hacemos nosotros, como hago yo. Ahora, lo que no puede ser, es que Hernán Lombardi los haya invitado a pedir disculpas, y que los tipos hayan recogido el guante, y dijeron, bueno, vamos a pedir disculpas, ¿qué es lo que hicieron? Pido disculpas, o pedimos disculpas, al quien hayamos podido ofender, no, muchachos, no, yo les voy a explicar, cuando vos estás puteando al presidente de la república, porque el tema es muy claro, Mauricio Macri, la puta que te parió, eso es lo que ustedes cantan, entonces, a quien le tenés que pedir disculpas, es a Mauricio Macri, no al público que los está escuchando, porque yo no le pido al público por mis puteadas, yo no le voy a pedir nunca, porque el que no quiere, me cambia, no me escucha más, no nos escucha a nosotros, no está de acuerdo con nosotros, y me parece maravilloso, pero esto no se trata, vos insultaste, y si vas a pedir disculpas, tenés que pedir disculpas a la persona que insultaste, correcto, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ese es el asunto, si no, es muy fácil, yo digo mañana, todo a que, ahora cuando termine, mirá, lo vamos a hacer así, en vez de vos preguntarme, Jorge, este programa que dimos en llamar, yo voy a decir, algo ha cambiado en la historia, y ya que estamos, pedimos disculpas, Guillermo y yo, a todos aquellos que se pueden haber sentido ofendidos, y nos vamos a casa, tranquilamente, y aquí no ha pasado nada, este programa, ha puteado a Dios y María Santísima, sabiendo lo que hacía, y jamás pediremos disculpas, porque cada vez que lo hicimos, tuvimos razón, si, aparte, te digo, el escrito que presenté en el Facebook, puse nombre, apellido, y documento, seguro, pueden certificarlo, seguro, bueno, amigos, amigas, se nos está yendo el tiempo, ya nos queda muy poquito, tenés algo para redondear, en algún tema especial, antes de verlo, un saludo muy grande, a los mapuches, a Facundito, Guala, Jones Guala, loco Jones, yo le quiero pedir que me mande algunos alfajores de Chile, y a Santana, el loco de los binoculares, que lo vi pegando palazos, con un palo de hockey sobre hielo, esto es una cosa, esto es un nivel, es divino, es divino, y las amenazas de Facundito, muy lindo todo, muy lindo todo, me parece maravilloso, lo que más me gustó, fue que dijo que él no se siente argentino, cosa que me alegra, no tenemos nada que ver con ustedes, así que bueno, ojalá que tenga buen viaje a Chile, lo más rápido posible, y quiero más de fotos, sí, sí, y que se coma, allá se va, seguramente, porque en las clárceles chilenas, se comen muy buenos chotos, lo están esperando allá los compañeros, bueno amigos, amigas, hemos llegado al final, así que le damos un saludo para todos ustedes, para todas las mujeres, un feliz Día Internacional de la Mujer, y nos encontramos el jueves que viene, en esto que dimos a llamar, algo ha cambiado en la historia, y pedimos disculpas, por favor, discúlpenos si hemos ofendido, si alguien se ofendió, por favor, y pasemos a cobrar los 180 lucas, Guillermo, apurate, apurate, chau chau.